Hace apenas unos días atrás, Doña Rosa Rivera dio a conocer a través de redes sociales que tristemente se había contagiado de la enfermedad mundial. Ella dio a conocer que se tuvo que resguardar y tomar las medidas necesarias para que más miembros de su familia no se contagiaran. Esta noticia puso en el ojo del huracán a toda la familia Rivera de nuevo. Son muchísimos los fanáticos que le han enviado buenas vibras a Doña Rosa, pidiendo su pronta recuperación. Ellos son los que están esperando que Doña Rosa pronto pueda regresar a hacer sus videos en su canal de YouTube. En esta ocasión, la madre de Jenny Rivera dio a conocer los pormenores, de cómo ha ido avanzando tras su contagio de esta enfermedad. A través de un video, Doña Rosa, envuelta en llanto, agradeció a todas y cada una de las personas que le han enviado buenos deseos. Y es que la también madre del conocido Toro del Corrido, ha dejado ver que efectivamente ella sí se ha sentido mal tras este contagio tan repentino que tiene. Que bien, gracias a Dios, con todas las oraciones, el Señor hace milagros. La señora, que ya tiene una edad avanzada, sí quiso dejar un poco más tranquilos a sus fanáticos, diciendo que poco a poco ha ido mejorando. A través de este video, también afirmó, que afortunadamente ella pudo recuperar el sentido del olfato y también el del gusto, por lo que rápidamente recibió cientos y miles de mensajes cariñosos por parte de todos aquellos que la siguen. Ya siento el sabor, ya siento lo salado, ya siento lo dulce. Doña Rosa también quiso recalcar que sus familiares afortunadamente se encuentran bien, que la mayoría de ellos se han hecho las pruebas pertinentes y todos han tenido resultados negativos. Doña Rosa afirmó que esto le da muchísima tranquilidad tanto a ella como al resto de su familia. Gracias a Lupillo, me mandó muchas verduras y al rato voy a... La exesposa de Don Pedro Rivera no desaprovechó la oportunidad y aún entre lágrimas agradeció a todas aquellas personas, al igual que a sus hijos, ya que ha recibido muchísimo apoyo en estos días que ha estado en su casa. Doña Rosa en especial mencionó a Lupillo Rivera, quien le llevó unas cuantas verduras para poder mejorarla y que pudiera sobresalir de esta enfermedad. A lo largo de todos estos años es bien sabido que Doña Rosa Rivera se ganó el cariño de todo el público que seguía también a Jenny Rivera. Cada uno de los hermanos de Jenny ha hecho lo propio por poder destacar en su ámbito, por ejemplo en la música regional mexicana. Y es que precisamente Juan Rivera, uno de los hermanos de Jenny, dio a conocer que él también se contagió de la enfermedad mundial. Lo triste es que a pesar de que él ya dio positivo a esta enfermedad, él asegura que no piensa aplicarse el medicamento en contra de esta. El hermano de Jenny y Lupillo Rivera dio a conocer que él, su mamá y su esposa se habían contagiado de esta enfermedad mundial, que de alguna forma u otra habían obtenido esta enfermedad y se había propagado en su familia. Con sus propias palabras Juan confesó. El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá, estuvimos Pedro y todos sus hijos, mi hermanita Rosy, sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo. Mi mamá traía su cubrebocas. Rosy y su familia la habían llevado a que se hiciera un examen. El lunes me marca y me dice que sí había dado positivo. Rosy después me dijo, Juan, lleva a mi mamá que se haga otro examen. Lleve a mi mamá, le dan los resultados rápido y resulta que salió positivo. Ahí me lo hice yo también y resulta que también salí positivo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.